Hoy me levanté pensando en lo que no hice ayer, en las oportunidades que dejé pasar Pero me di cuenta que lo importante no es lo que no hice, sino lo que voy a hacer de ahora en adelante Ya no me preocupa donde estaba, hoy solo miro para donde voy Hoy, caminaré distinto rumbo a una nueva escena Dirigiré mis pasos donde valga la pena Y seguiré a quien le dicen engaños hoy, hoy, hoy Hoy, destruiré aquello que me está sofocando Aplastaré al gigante que me ha estado matando Escogeré mejor el camino por donde voy, hoy Hoy sabré que es el enemigo, y los que no dicen la verdad Hoy sabré que es el enemigo, que me abarca de la verdad Hoy sabré cuál es mi destino, y lo que me pertenece a mí Hoy, destruiré, seguiré el camino, agua de vida para morir Y aquí estoy hoy Voy, voy Tengo poder, tengo la luz, tengo un nuevo día Tengo una nueva dirección, tengo sabiduría Mejor que nunca soy consciente de donde estoy Hoy, una nueva dirección en mí se está construyendo Se ha quitado el velo de mis ojos, por eso entiendo Ahora en vez de quitar lo ajeno mi vida Hoy, hoy Hoy sabré que es el enemigo, y los que no dicen la verdad Descubiré que es el enemigo, que me abarca de la verdad Hoy sabré que es el enemigo, y lo que me pertenece a mí Descubiré, seguiré el camino, agua de vida para morir Y aquí estoy hoy Hoy, no sé lo que ha pasado en ti Pero que escucha bien lo que ha sucedido en mí Ayer estuve muerto y hoy estoy aquí Y por el que levanta muerto fue Kevin C Y ya resolví, sin economía de maleante Y ahora no hay agujo que me mete el guante Pa'lante, con agua adivina en mi nevera Sin espera, esto es que vida verdadera Hoy, del ayer, ya no quiero saber Cuando estaba el carete, cuando no era fiel Cuando pensaba que en mi vida no podía vencer Cuando creía que ya nada se podía hacer Hoy, ataco, regreso y de la manga me la saco Me tiran con la haga con palabras locopaco El chamaco, el saco de ayer ya no soy Comenzé a ser un gigante y ese día es hoy Hoy ya sé que es el enemigo, y los que no dicen la verdad Hoy ya sé cuál es el camino, que me aporta de la mañana Hoy ya sé cuál es mi destino, y lo que me pertenece a mí Descubrí quién es el enemigo, y los que no dicen la verdad Hoy ya sé cuál es mi destino, y lo que me pertenece a mí Descubrí quién es el enemigo, y los que no dicen la verdad Aquí estoy hoy